Ahí vamos a estar viendo en la diapositiva nuestros pastores de la Red de las Palomas en los festivales anteriores, ¿verdad? Para que esto vayan viendo, ¿verdad? Lo que en años anteriores hemos estado trabajando en cada red. Estamos listos, la Red de las Palomas, para la presentación. Ellos tienen en esta noche un drama. Se titula llamado Solo Cree. Nuevamente, por favor, le pedimos a los niños de 7 años en la parte de arriba. Todos los niños, no, por favor, necesitamos que los papás tomen a los niños de la parte de aquí adelante. No los vayan a golpear. Por favor, seamos obedientes los adultos y que tomemos a nuestros niños y los sumamos en la parte de arriba. Ellos tienen su lugar. Está allá arriba todos los niños en la parte de arriba. Si no, no podemos dar inicio. A ver, papá y mamá de los niños de aquí, son suyos, Cerva. Si pueden, por favor, cárguenlos y esto, para ver si las bullas, las trompetas, ahora para el momento de las barras. Sí, para que podamos tener, como decía la pastora, reverencia y prestar atención a lo que se va a estar ministrando. Ahora que se va a estar presentando, por favor, permita que el Ministerio de Producción pueda tomar los videos, las fotografías. Sabemos que ustedes tienen el interés también, pero nosotros necesitamos ese espacio. A través de la pastaya se va a estar proyectando. Ya vamos a dar inicio. Háganse un, háganse un, un rotete para allá, hasta que hagan. Vamos, ya. Háganse un, 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 ¡Gracias! 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 Vamos a llegar Eso pa' Fren que lo que es Que es la onda Este ma' tiene un par de doblas ahí este viejito Que tú dices compa loco Estamos limpios Vamos a tirarle compa Suave suave yo lo voy a coger suave Espérate espérate vamos a chequear Suave suave vamos a chequear primero Suave 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 con el man Suave con el man callate Callate loco callate 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 hey hey Callate dupe hey hey Callate loco callate hey hey Ya 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 Vamos pa'lante loco Que es sopa loco Este ma' no tiene ni un real loco Estaba limpio Quanti zrobounidense Uhhh 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 O 24 Uhhh Uhhhh Uhhhh C겠—— Cicpia Em UAnd Un Gr unknown 1 ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? No te dejo dinero Pero te aseguro que lo que te podemos ofrecer Y lo que Dios te puede ofrecer Es mayor a lo que tú necesitas Y a lo que tú te imaginas ¿Vieron? Levántate en el nombre de Jesús Ahora Ahora en el nombre de Jesús Señor Dios Padre de la Gloria Tú lo levantas en el nombre de Jesús Señor Tú te llevaste todas sus dolencias Todas sus enfermedades Señor A la obediencia de Cristo Jesús Señor Tú te llevaste todo Padre Y tú lo sanas Padre En el nombre de Jesús Porque por tus llagas Él es sanado Padre Ahora Señor En el nombre de Jesús Yo creo Creo en tus palabras Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo Creo en tu venida Creo que tú me levantarás 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 ¡Gracias a Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios por sanarme! ¡No podía hablar! ¡No lo puedo hablar! ¡No lo puedo caminar, Padre! ¡Tú me libertaste! ¡Repite esa cadera! ¡Esa maldición! ¡Y ahora soy libre! ¡Ahora soy libre! ¡Ahora soy libre! ¡Ahora soy libre! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Yo quiero ver... ¡Gracias a Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Será ungido con aceite fresco Salmo 92.10. Cuenta con 225 miembros, 6 líderes activos principales. ¡Recibamos a toneladas de alabanza! Hoy, hoy, amanecer con la textura suave y fresca de tu voz Y en tus ojos ver que no se apague el sol Cuando los campos mueven sus hojas por ti Yo te quiero adorar, yo te quiero servir Y quisiera confesarte que tengo Tornelada de alabanza quedarte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi encantarse de encantarme la sabes Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías Ahora yo Vivo contento pues tu paz cambió mi ser Y la tristeza vuelen ganas del ayer Mi corazón está completo porque en ti Ahora puedo cantar Ahora puedo reír Y quisiera confesarte que tengo Tornelada de alabanza quedarte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi encantarse de encantarme la sabes Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Y quisiera confesarte que tengo Tornelada de alabanza quedarte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi encantarse de encantarme la sabes Voy a hacerte una canción cada día Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías Y quisiera confesarte que tengo Tornelada de alabanza quedarte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi encantarse de encantarme la sabes Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías Y mi alma para ti ya lo sabes Y mi alma para ti ya lo sabes ¡A dónde están los búfalos! Y mi alma para ti ya lo sabes Cuenta con 14 líderes principales. Ellos estarán presentando una danza que lleva como nombre Tres Veces Santo. Pedimos nuevamente a los niños que por favor se corran hacia atrás porque van a usar todo el espacio. Por favor, córranse los niños hacia atrás. Y recibamos con un fuerte, pero fuerte aplauso a la red del hermano de las arañas, del Pastor Pablo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al que es Tres Veces Santo ¡Suscríbete! 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 Tres Veces Santo ¡Suscríbete! 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 Al Señor lo promete, al Señor lo promete, al Señor lo promete, al Señor lo promete, adórate. La pastora Anette Rodríguez, las ovejas, una oveja es doce, manipulable, tiene muchas utilidades como su lana, sigue a su pastor, se junta en rebaño, no es depredadora, es un animal tan doce y manipulable que a veces se le compara con los hombres. Cuando se deja llevar, manejar como ovejas sin oponer resistencia, sin imponer sus intereses ante los otros, contrario a lo que lo utilizan para su bien. El color es el verde caña, su lema es, mis ovejas oyen mi voz y los conozco y me siguen, Juan 1027. En este, ellos estarán presentando una obra de teatro, disculpen, ellos están participando en teatro, evangelismo, intercesión, maestro de academia, en lo que es la sopa y en la cooperativa Coptaza. Ellos estarán presentando un drama, el gran juicio. ¿Estamos listos? Ya, pueden empezar. El planeta Tierra Es un planeta muy, pero muy grande, en él habitan más de 7 mil millones de personas, pero llegará un día, en que todos ellos tendrán que prestar cuentas de sus actitudes, desde su niñez, adolescencia, hasta la hora de la muerte. En este día, les será mostrada toda su vida, hasta lo más oscuro, las cosas que nadie supo, como si fuera una película en una pantalla de alta definición. En este día, hasta lo más oscuro, las cosas que nadie supo, como si fuera una película en una pantalla de la vida. En este día, hasta lo más grande, se tornará pequeño, pequeño, pero muy pequeño. Este día será, el día del juicio final. Por encima de nadie, un paso vio, quien el mundo olvidó, lloró, lágrimas de un fiel. El cielo y tierra movió, entró en la historia de la humanidad, y fue un capítulo aparte, antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!